Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con Transformers y ahora les voy a enseñar a continuación más imágenes de figuras de Transformers empaquetadas para la línea Studio Series y bueno, por ejemplo vamos a mostrar esta primero, Megatron de Dark of the Moon, clase líder y bueno, empaquetado obviamente para la línea Studio Series aquí está Von Crosher de la primera película en clase Voyager Jetfire, clase líder de Revenge of the Fallen aquí está Optimus Prime de Transformers, la primera película en clase Voyager y bueno, eso quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao